Tiene la palabra el diputado Hugo Sánchez. Ministro, gracias. Vanessa también. Un saludo a las compañeras y compañeros diputados y un saludo a alguien que es dirigente sindical y fue diputado, compañero de la bancada, y que está ahora justamente en tratamiento, el compañero Fulano. Un abrazo para Abel, para la familia. Fuerza en este momento, como tantos y tantas argentinas están enfrentando esto. De hecho, los trabajadores y trabajadoras que siguen poniendo el cuerpo todos los días, primer punto, me parece muy buena la resolución respecto de reconocer el COVID-19 como enfermedad profesional. Creo que se saldó un vacío, un gran tema. Quería comentar que lo habrán visto, el secretario general de la OIT, Guy Ryder, habló hace menos de dos días, hizo un reconocimiento de los gobiernos que están aplicando políticas públicas para enfrentar esto, y entre ese reconocimiento estuvo nuestro país. creo que planteó una línea que tiene que ver con el futuro de esto. Reforzar los recursos del sector público del Estado, porque las políticas sociales, tal cual la describió muy bien recién el ministro de Trabajo, van a requerir cada vez más mayores esfuerzos. En ese sentido, creo que es importante el hecho de que hoy estemos discutiendo la posibilidad de un gravamen de emergencia a los sectores de la riqueza concentrada. Creo que la Argentina, en un momento como este, tiene que ser capaz de avanzar, en el mismo sentido que se están planteando en los países de Europa. Con respecto al tema de los trabajos en periodo de prueba, han quedado como en un limbo legal. ¿Qué pasa con los trabajos en periodo de prueba cuando se resigna el contrato? Creo que tendríamos que incorporar ese tema. Entre lo que mencionó el ministro, y creo que tenemos que hacer un seguimiento, ese mundo de trabajadores, de formalidad inexistente o de muy baja intensidad, incorpora a muchos y muchas del ámbito privado, pero también del sector público. Tenemos las docentes reemplazantes, las que a esta altura del año o del ciclo lectivo, hacían reemplazos por maternidad, por enfermedad, han perdido ese ingreso y su condición no les permite estar en el universo que se puede aceptar para el caso de la IFE. Habría que ver de qué manera garantizamos, sería importante que en el Consejo del Ministro de Trabajo se pudiera ver eso, de qué manera garantizamos que las docentes que han quedado en esa situación o los peones de taxi o, qué sé yo, los que atienden un kiosco en una esquina, un kiosco de diarios y revistas, los canillitas. Hay un sinnúmero de trabajadores que tenemos que ver de qué manera los incorporamos. El otro tema que quería plantearle al ministro es la necesidad de poder tener una resolución rápida de los pedidos que se están haciendo. Lo vimos ayer con la Comisión de Trabajo Cooperativo. Los pedidos de muchos empleados de cooperativas que están también como en una especie de limbo y que en este momento no están pudiendo percibir un ingreso. Hay muchas empresas cooperativizadas, muchas empresas recuperadas, que no tienen el estándar de una PYME y ahí no están en condiciones de abonar los salarios ni de tener la ayuda dispuesta por el Ministerio de Trabajo en esa situación. Y por último, creo que es importantísimo que todas las situaciones que se vayan resolviendo sean en el marco del acuerdo entre los sindicatos y las empresas. Creo que hay que cuidar los puestos de trabajo. El caso que señalaba el diputado Cantar, yo fui crítico, soy dirigente sindical, si hay un decreto que establece la salvaguarda del empleo, hay que cumplirlo. Después que ese decreto fenezca, después que hayamos salido de esta emergencia, entonces sí, valen los estatutos de cada sindicato, los acuerdos, etcétera. Yo creo que hay que evitar cualquier tipo de señal de sectores empresarios que quieren empezar a mostrar las uñas respecto de la inestabilidad laboral. Por último, agradecerle al ministro su nombre que le tocó asumir en un momento difícil, como a todos los que hoy están al frente del gobierno, pero está permanentemente abierto. Y volver a decirlo, es un hecho positivo que seamos un ejemplo para muchos países de América Latina que decidieron actuar de manera, quisieron dejar que el COVID-19 se enfrentara con la gente en la calle y le están pasando muy mal. Creo que tenemos que seguir esforzándonos en este sentido, con más políticas públicas y por supuesto reclamándole a los que más tienen, y hablo de los que más tienen de verdad, los dueños de fortunas personales, un gesto que sea capaz de acompañar la iniciativa que plantea el Congreso en los próximos días. Gracias. Gracias. Compañero Goyasqui.